En este centro de salud vamos a inaugurar esto que estamos acá, que es la sala de rayos X, con un aparato que lo que hace es la digitalización de las imágenes que son enviadas de manera directa a cada uno de los profesionales que la solicita. En el corto plazo vamos a hacer, o vamos a procurar establecer una interconexión entre todos los centros, conjuntamente con los hospitales de cabecera de la provincia, para que realmente tengamos una red informática y que en tiempo real esas imágenes puedan estar a disponibilidad en cualquiera de estos centros, por interconsultas o por cualquier otro tipo de circunstancia. Y la otra cosa que vamos a hacer entre acá es un ecógrafo de última generación, realmente va a brindar prestaciones tanto en el área de ginecología, en el área de toda la parte de clínica general, abdominal, abdomen, etcétera, que es muy importante. Realmente yo creo que el esfuerzo que hacemos quienes trabajamos en salud, ya sea en la parte dirigencial o del ministerio, como también quienes están en cada uno de los centros de salud, es muy importante y la mejor manera que podemos tener de ayudarlos es justamente brindarles las herramientas necesarias para que puedan hacer un diagnóstico eficaz, un diagnóstico oportuno, y al mismo tiempo que los salteños puedan tener esa salud que se merecen. Bueno, Ministro, la construcción de nuevos hospitales permite descomprimir de alguna manera las distintas tareas que se realizan en los que ya tienen una larga data aquí en la provincia. Ayer en el Papa Francisco se realizaron las dos primeras surgidas, ¿es así? Así es. Por fin el Hospital Papa Francisco está funcionando en su capacidad operativa al 100%. En realidad calculo que la vamos a lograr en aproximadamente 10, 15 días. El hecho de que se hayan hecho cirugías y que se estén haciendo, en el día de hoy ya hay cirugías programadas y ya a partir de ahora hay cirugías programadas para siempre, digamos así, en la medida en que estén dadas todas las condiciones, significa que no tan solo funciona el quirófano, que hay anestesistas, que hay cirujanos, sino que además funciona la terapia intensiva, funciona la sala de internación, están trabajando todo el plantel médico, el plantel de enfermera, decir absolutamente toda la gente que tiene que trabajar en el hospital.